Ricardo Anaya es un hombre brillante y valiente. Con Ricardo vamos a trabajar en esto que es un cambio profundo para México. Ricardo y el Frente representamos una nueva generación. Desde la tercera reunión que estuve con él, cuando salí dije, este cuate tiene que ser presidente de México. Anaya es un tipo entrón y valiente. Yo conozco a Ricardo y él es un hombre honesto. Estoy segura de que a Guerrero le irá mejor con él. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Gracias.